Esto es Caminando y Opinando por Insurgente Sur en Ciudad de México. Muy bien, entonces yo ahora les voy a enseñar un poquito lo que yo hago en mi vida cuando viajo. Yo necesariamente no voy, ahí está, cuando yo escucho esos pitos es, estamos en Nueva York. Es una ciudad con muchos habitantes, hay más emergencias, hay más situaciones de riesgo por la cantidad de habitantes que hay. No porque sea más peligroso, sino al contrario. Esa es la solución, digamos, que no es un peligro, son accidentes y cosas por el estilo. Constantemente uno escucha en Ciudad de México ese tipo de sonidos por un tema de la cantidad de gente que vive acá. A veces, recuérdense que es la ciudad más poblada de nuestra región y de nuestro continente también. Yo lo que quiero decir es, yo me interiorizo, entro, le meto así a las ciudades, a las partes de las ciudades, para poder conocer realmente cómo vive la gente local. Uno si se pasa de punto en punto de los puntos turísticos, lo cual también hago, y lo cual es maravilloso y es precioso, y es también uno de los motivos por el cual yo viajo, no te enteras muy bien cómo vive el mexicano. Y yo estoy muy interesado en saber cómo viven los mexicanos, cómo son los mexicanos, qué hacen los mexicanos, sus costumbres. Y para eso, yo, desde que tengo uso de razón viajerístico, o sea, toda la vida, lo he hecho. He salido, he caminado, me he metido por lugares donde nunca un turista va a ver, y ahí yo he sacado información, he analizado cosas. Algunas cosas había acertado, otras no. Mi cerebro, pues, es un cerebro de una persona que ve más que nada, que lee. Yo no soy muy lector, de hecho se pasa. Y yo creo que más de uno en ese momento de mi carrera youtubera ya se tiene que haber dado cuenta, pero lo asumo con realidad. No me ofende, no me molesta, y, bueno, soy así, pues. No, sí leo, pero menos de lo que usted cree. Yo me informo más, porque soy fotógrafo, ¿no? Los fotógrafos tenemos una manera de ver las cosas diferente. Las letras sí me gustan, por supuesto que lo hago, pero soy más visual, ¿no? Más de la imagen, más del color, más del movimiento. Eso ya, bueno, últimamente por el tema del video, pero más la imagen, ¿no? Las formas, es diferente, ¿no? Diferente. Yo creo que las personas que leen más son las personas que les gusta imaginarse más cosas. Yo no soy tan de alucinar, me gusta más la realidad. Yo, por ejemplo, a mí me parece una buena película y un buen documental. Yo prefiero un buen documental, definitivamente, ¿no? Me llena más, me emociona más un documental. Bueno, muy bien. Vamos a mostrarles por primera vez, no por primera vez en este video, pero esta máquina no la había visto. ¿Qué cosa es esto que usted está viendo acá? Estos son moneditas que se llaman parquímetros, señores. Hay un horario, el resto debe ser, excepto días festivos oficiales, donde le marcan las horas donde usted tiene que estacionar su auto. Viene acá, ya sabe, paga 12 minutos, 2 pesos, ¿no? Es bastante barato, bueno, no sé, 12 minutos es poco también. Y usted marca de todo y esto parece que está acá con, bueno, si estuviera más limpio, es también con un tema de energía solar. Mira, solo paga por el tiempo que usas. Ah, lo mismo puedes hacer también de tu aplicación. Mucho mejor, esto ya es casa nueva, pues, ¿no? Esto se ve que no, ahora ya es con una aplicación. Bueno, entonces, ¿qué pasa esto? ¿Por qué esto es algo positivo? ¿Por qué es hasta algo bueno? Porque en lugar de, por ejemplo, vamos a las malditas comparaciones que hacemos en ese video, en ese canal y en la vida, y es la única forma que tú, por contraste, puedas apreciar algo, ¿no? ¿Tú cómo te das cuenta que es blanco si no sabes cómo es el negro? Y viceversa, así es. Entonces, justificando mi manera de comparar, te das un poquito cuenta que las municipalidades, las oficinas de las alcaldías, no sé cómo se llaman, ¿serán municipalidades? Bueno, las alcaldías de México cuidan más a su gente, a sus ciudadanos, que, por ejemplo, las de Lima, ¿no? No, la de Lima no hay esto. La de Lima hay una persona que tiene que estar parada en la calle, topándose, cobrándole con gente que muchas veces la gente no quiere pagar, que no, que no, ¿por qué va a pagar en la calle? Todo un tema. Y es la gente la que tiene que hacer ese trabajo. Yo, personalmente, sí estoy de acuerdo en que este tipo de trabajos tengan que ser hechos por máquinas y no por personas. Quizás, en un aeropuerto, por ejemplo, sí debería ser hecho por una persona y no por una máquina, ¿no? Pero bueno, yo ya creo que en ese sentido estoy cambiando mi manera de pensar. Yo he sido muy crítico en los primeros videos que usted puede ver acá, un video que hice yo en el aeropuerto de Auckland, en Nueva Zelanda. Es muy crítico porque cambiaban. Fue el primer aeropuerto que yo viajé y me topé y me di cuenta de, como dije, man, ya cada vez hay menos personal que trabaja en línea aérea. Yo he trabajado en línea aérea muchos años. Antes de trabajar en barco, trabajé en línea aérea. Entonces, era como, mira, la gente está perdiendo su trabajo, ¿no? Y es tan bonito trabajar en línea aérea, en realidad es muy bueno, me gustó muchísimo. Y eso fue mi temor, ¿no? Pero yo, con el pasar del tiempo, los años, ese video habían pasado por al menos 10 años, o no, 8 o menos quizás, pero no, más de 6, más de 7. Este es uno de los primeros videos que yo hice en este canal. Vamos a entrar por acá, que hay más sombrita. Este, ahora creo que sí, porque a veces hay gente que ya debería estar haciendo otras cosas a las personas y no tanto trabajando parados, no por horas, qué sé yo, no sé. Yo todavía creo que, a mí, yo, quizás mi generación, o quizás porque yo trabajé en el aeropuerto y la pasé tan bien, trabajando en el aeropuerto, me divertía muchísimo trabajar en el aeropuerto. Este, podía estar horas y horas y horas, nunca me quejaba por las zonas. Cosa muy diferente en barcos. Este, ha cambiado eso, ¿no? Entonces, pero en todo caso, eso en la calle, en la vía pública de la municipalidad, pagado por el gobierno, por los impuestos, tienen que ser máquinas. Porque personas, me parece que es un poquito inhumano, ¿no? Muy bien, aquí estamos entrando a una calle urbana de casas y va a ver usted la variedad de estilos. Miren qué bonito, acá hay un edificio moderno, súper bonito, bien chévere. Hay una casita más, probablemente sesentas. Y aquí hay otra casita que probablemente también sea sesentas, pero se ha inspirado en una arquitectura más colonial de esa parte del continente, ¿no? Uno, ya automáticamente, automáticamente, ya por las calles que he recorrido en México, lo que he caminado, no es la primera vez que soy tampoco. Esas columnas entre medio, eso es mexicanísimo, ¿ya? Esto de piedra quizás no necesariamente, si eso puede ser en otras partes. Esta parte de abajo, que yo no sé cómo se llama, ¿no? Ahí está más notorio. También ese, no sé cómo se llama eso. También es muy mexicano. Esto azulito ahí también es muy mexicano, ¿ya? Hay cosas, ¿ves esa columna que está ahí? Aquí, como una columna media europea, es muy mexicana, y se va abriendo la puerta a la gente. Yo voy pasando. Mira, hay un buen carrazo ahí también, naranja. Este, no, ya más o menos tú te das cuenta que es el estilo de acá, de esta parte de nuestro continente. ¿Ya? Mira, acá hay otros edificios. A unión de comerciantes, tianguis, feras y romerías. Maña, la Virgen de Guadalupe en primera fila. Por todas partes está. Esta casita no tiene un estilo particular, está bonita. Puede estar en cualquier parte de Latinoamérica. Estos edificios están bien, ¿no? Pero lo que sí hay mucho aquí en México son sus árboles. Por todas partes, sombra. Importantísimo. Importantísimo. Muy bien. Cuál providencia, ¿no? Cuál los grandes barrios de las grandes ciudades latinoamericanas. San Isidro, por supuesto, también. Mira que hay una construcción más grande. Ya un poquito desordenada, pero bueno, ahí está. Acá ponen alto, mira. No ponen pared. ¿Ya? Hay edificios modernos. Está mezclado, ¿no? Hay edificios modernos, antiguos. Hay una serie de camiones en esta calle. Qué rara, qué será. Son camiones todo eso. Parece que hay un centro de eventos o algo por ahí. No lo sé. Acá hay también un conjunto habitacional muy grande. Mira usted. Ya la ciudad está creciendo para arriba, ¿no? Ya todo eso tiene que haber sido en algún momento casas. Todavía quedan muchas de ellas, ¿no? Pero ahí hay un edificio que están construyendo todavía. O sea, está también en constante construcción. Acá hay una luz en contra. Y acá hay todos estos aparatitos que reemplazan a la esclavitud municipal. Para no esclavitud. Ya estoy exagerando. No es esclavitud. ¿No? Yo no creo que estar en la calle es un trabajo, ¿no? Estar tirado en la calle cobrando a la gente. Me parece que eso había sido hecho por una máquina. En Estados Unidos, en Canadá, hace años. Años de años que eso no lo hacen personas, ¿no? Se ve películas antiguas. Ahí ve el tipo con su pitito y todo. Pero ahora ya no existe. Bueno, y aquí nos topamos con algo que yo me sorprende muchísimo en México. Así como me sorprende los grandes edificios. Así como me sorprende la cantidad de verde. Así como me sorprende la cantidad de plantas. También me sorprende la cantidad de negocios ambulatorios. Y aquí me sorprende la cantidad de comida. ¿No? Ese parece que es el point para comer. ¡Wow! Cientos de ejecutivos, oficinistas y trabajadores de las grandes corporaciones vienen aquí aquí desde el point para comer. Es un parque conocido. ¿No? Miren, estamos en justo como que a una y media de la tarde. Miren usted la cantidad de gente. ¡Wow! Comiendo, comiendo y esperando, por supuesto, también para comer. Vamos a ver cuándo están los precios. Dice, tres tacos más un refresco por 55 pesos. Diecisiete pesos noventa es un dólar. Miren usted, ahí está. Con su la gente. Mira, hace cola para comer. ¡Wow! Jamás había visto tanta gente comiendo en ninguna parte de México. Y no es un poquito, es como una cuadra entera. Una... Hola, ahí está. Muy bien, quesadillas conmigo. Y acá es el negocio de la plátula. Mira, los millones de... ¡Ah! Hasta propinas. Gracias, Díaz, por su propina. Mira, dejan caramelitos de propina. ¡Qué loco! Mira, la cantidad de gente comiendo. ¡Chicharrón sin queso! Ahí está, vamos a pasar. Muy bien, mira, estoy impresionado. Yo no sabía eso. Es lo mayor, el lugar de mayor cantidad de gente y negocio ambulatorio. Mira, ahí tengo el Mickey Mouse también. Ahí está el Mickey Mouse. ¿No? Mira el cartelazo ahí que se mueve. Te le va a caer el ojo a alguien. ¿No? ¡Wow! ¡Mire, es impresionante! Hola, ¿cómo estás? Una preguntita. ¿Hace cuánto tiempo venden comida aquí en ese barrio? Ay, quién sabe. ¿Quince años? Como 15, 20 años. Ven toda la vida. Listo, he conocido por tanta gente que hay. Debe ser, ¿y por qué se van? ¿Por qué le da miedo? Gracias. Debe ser un lugar con... Es al lado de un parque. Debe ser el parque hundido. Este no se ha ido. Se llama parque hundido por acá. Pero mire usted la cantidad de gente. ¿No? Que gusta. Acá viene, viene, viene. Mira, acá hay hasta dulces también. Eso debe ser como crepas. ¿Cómo estás? Crepas. ¿Ves? Estas dulces, su posterecito, todo. ¿No? Grandes restaurantes ya. Ahí no es la señora que vende sus productos, ¿no? Ya tiene ayudantes, tiene asistentes, tiene un montón de familias enteras de que van a hacerse trabajo, ¿ah? Y ahí está, mira, la cantidad de gente comiendo. Yo te diría que el 90% son gente que trabaja por acá. ¿No? Mira, hasta pastelitos ahí de todo. Mira, una variedad impresionante. ¿Viste? Nos han dado vuelta. Pero esto es como Tailandia. Pues, en Tailandia es así. Perú no. En Perú la gente no come tanto en la calle. ¿Come en la calle? Sí. Pero esas personas, ese nivel de muchos ejecutivos, ellos van a comer a menú. Y comen en un restaurancito sentados adentro. Que le debe costar lo mismo. Yo no creo que sea más caro, más barato. Pero es diferente. La calle no... Yo no digo que sea mala. No me malinterprete. La comida es rica y ya está. Pero me parece que es un poco incómodo estar comiendo así, ¿no? Me parece, no sé. No es como estar sentado en un restaurante comiendo, no sé. Pero es impresionante. Ahora, esto de acá usted no lo hubiera conocido si no camina por la calle. Pues eso no se entera. O sea, de esa costumbre mexicana, ¿no? Un ejecutivo, que yo no sé si estará bien o mal pagado. No tengo la más mínima idea. No quiero juzgar. O sea, no sé. ¿No? Pero viene y come acá, ¿no? Es curioso. Ahora, eso también puede ser, no quizás por el tema económico, sino por el tema de los sabores. Quizás, no lo sé. Que la gente prefiere venir acá y comerse como algo más, como un snack. No creo, porque es la hora del almuerzo. Esto no es ningún snack. Ese es su almuerzo. Pero Genesi te queda impactado de la cantidad de gente, ejecutivos, que yo creo que no. Ellos no ganan un sueldo mínimo, supongo. O ellos ganan un sueldo mínimo. O es así de miserable la economía de sus jefes que le pagan tan poquito sueldo y que no les da parida comerse un restaurante o un menú. No, yo creo que es la costumbre. Yo creo que es la costumbre de México. La costumbre que nosotros tenemos en el Perú de comer en un menú, ¿no? Que te debe costar similar a lo que te cuesta acá, ¿no? Tres, cuatro dólares, tres dólares, una cosa así. Acá lo hacen en este lugar, en la calle, porque es la costumbre de ellos como Tailandia comer en la calle, ¿no? Quizás los arriendos sean muy caros. Entonces ya solamente los arriendos en el Perú son baratos en comparación. Ya están cambiando, se está cambiando, ¿no? Pero ya es una costumbre. En el Perú no va a haber una costumbre de comer así en la calle. Un ejecutivo no se va a poner así en la calle, ni de Piura, ni de Cusco, ni de... Se van al mercado a comer por último. Digo yo, ¿no? No sé, no sé. Yo quizás estoy especulando. Acabo de verlo, estoy así como impactado, sorprendido todavía, así que vamos a procesar un poco ese tema, ¿no? Venir al parque a comer tampoco, no sé, ¿no? Es diferente. Yo no estoy diciendo ni un... No me malinterpreten, ¿no? No entiendo que esté mal. Simplemente es distinto, es diferente costumbre. Yo viajo para ver cosas distintas también. Yo no viajo para, este, ver, digamos, lo bonito o lo feo, no. Viajo para ver las cosas distintas, independientemente si son bonitas o no. Simplemente algo distinto. Mira qué bonito está. No sé si bonito, pero está, o si está bonita. Una pileta, una cosa rara con luces también tiene ahí, mira qué chévere. De noche se debe ver bien bonito. No es el parque hundido, es otro parque. Un parque lleno de sillitas, de mesitas para que la gente también coma. Claro, algunos se llevan su platito y vienen y se comen acá más tranquilos. Eso está bueno, ¿no? Comer en un parque y me queman toda la banca. Eso está bueno. Y de este otro lado, ya, hay diferente comercio, ¿no? Ya no son restaurancitos. Algunos sí son restaurancitos, pero otros son negocios que van a vender. Vamos a ver qué, vamos a acercarnos un poquito más. Bueno, ya es una especie de feria que venden diferentes productos. Yo no sé si la abrirá todos los días, ¿no? Pero venden diferentes artículos. Claro, el otro lado es, de un lado es comida, que es más rentable, más negocio. Por supuesto, la comida da más plata. Más chamba, por supuesto, también, ¿no? Mucho más trabajo, ¿no? Es la comida y por menos tiempo, en todo caso. Pero bueno, es otra cosa, es otra cosa. Y acá hay un tema ya más de todo el día, que tiene que estar, ¿no? El otro es bororas. Y acá venden otro tipo de cosas. No, medias, ya diferentes productos en general, ¿no? Yo sospecho que es una organización. Estos están aquí, por supuesto, legalmente, porque ya tienen sus buenos cartelitos. Yo no sé si pagarán algún impuesto por sus ventas. Quizás al momento de comprar la mercadería ya están pagando los impuestos. No sabría decir, pero hay bastante. Mira, acá venden antigüedades. Que es un producto que está bien venderlo así, cosas usadas. Y acá hay otras cositas nuevas, ¿no? Muy bien. Entonces ya se dio más o menos una cuenta de lo que es Insurgente Sur de esta parte. Así que ahora vamos a ir más bien a zonas más residenciales para seguir conociendo Insurgente Sur. Cruce de avenidas, de calles, ¿no? Hay como, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis esquinas. ¿Ya? Está bien chévere. Mira, acá hay chiquititos. Yo no sé si la luz del sol lo puede ver bien. Acá hay un restaurancito. El sol lo tengo un poquito en contra. ¿Ya? Pero todo está muy bien señalizado, todo bien puesto. ¿Ve? Acá entra otra callecita, menos sol. El sol está tapando. Yo le pongo a la canción. ¿Ya? Más o menos para que usted vea lo variado que es, ¿no? Bueno, digamos, la Ciudad de México en diferentes partes, ¿no? Entonces, mire qué bonito es acá. De cómo es a mí esto de ladrillo. Y allá al frente y allá arriba tiene un niño. Y unas cámaras de seguridad. ¿Qué es lo de acá? Mírense acá, qué bacán, todo bien decoradito, bien bonito. ¿No? La importancia del árbol en la sombra. Esa casa está bien bonita. Mira el ladrillo. Bueno, al Perú le llamamos ladrillo caravista. Yo no sé qué nombre debe tener. Un nombre diferente en cada ciudad, por supuesto. Totalmente distinto. Acá hay tres casitas más de la época. El sol está complicado. ¿No? Miren qué bonito. Y eso se edifica ahí con su buena bandera mexicana. Que yo veo más que nada banderas mexicanas. Bueno, supongo que es en la época de sus fiestas patrias, ¿no? Que no es ahora. Pero en los negocios, obvio, bastante mejor mexicanas. Pero en casas no se ve tanto, ¿no? Y vamos a seguir. Acá, mire, hay unos edificios nuevos. Ahí, mire, más caravistas. ¿Ya? Está todo Ciudad de México. A donde vaya usted siempre va a haber... Yo creo que no va a parar. Algunos barrios no, ¿no? Quizás en Polanco un poco menos. Pero no va a caminar usted una cuadra, dos cuadras y no va a haber algún negocio, algún comercio. ¿No? El tema de las licencias debe estar bien. Es bastante... Mira qué bonito ese edificio. Esa calle se llama Dakota. Dakota, como se sabe, es en Norteamérica. Hay un pueblo, ¿no? Así como hay un pueblo quechua. Así como hay un pueblo en Nahuatl. Y que era en el actual. Creo que es entre Estados Unidos y Canadá, no solamente Estados Unidos. ¿No? Y mire usted qué bacana, que edificios más nuevos están en venta. Como que lo acaban de terminar de escribir. De escribir. Lo acaban de terminar. ¿Perdón? No es por la boca. No lo entiendo. No es por la boca. Si me tapas la boca no te escucho. Págame un tanguito, jepe. ¿Por qué te tapas? ¿Cómo vas a hablar? No es que te tapas de... Ah. Yo estoy con la cara de caminar. Caminando, filmando tu bella ciudad. Pero no te entendí. Y creo que mejor no te entiendo. Porque me va a dar un poquito de malestar. Porque muchachos jóvenes, musculosos, ¿cómo van a estar pidiendo placer? Pero hay que trabajar. Yo he llegado a México hace dos semanas y media. Y he visto, como en ninguna otra ciudad en Latinoamérica, carteles en los restaurantes pidiendo gente para trabajar. Si tú fueras de mi país, del Perú, menos trabajo tendrías. Agradece que seas un país donde hay trabajo. Listo. Suerte. ¿Ve? Esas cositas a mí no nos enteran cuando camina por los lugares donde no van los turistas. Yo no entiendo el chico. Gracias, señora. Se tapa la cara y te está pidiendo un pataco. Creo que le da vergüenza pedir. Bueno, ojalá que esa vergüenza se convierta en su fuerza para luchar en la vida. Porque es gente joven que tiene muchísimo por vivir todavía, muchísimo por recorrer y muchísimo por hacer. Familias que fundar, familias que fundar, si quiere reproducirse, yo creo que mejor que no se reproduzca. Porque si no toma una decisión tan simple como es hambre, trabajo, pues va a estar bien complicado que... Uy, toda la cantidad de decisiones que tenemos que tomar los seres humanos y enseñarles a nuestros hijos acerca de esas decisiones que van a tener en su vida, pues van a correr riesgo que no sean muy buenas decisiones que digamos. Entonces, ahora vamos a cambiar radicalmente el tema y sigamos recorriendo ese insurgente... Acá, mira, hay más por el tema del coro. Oye, pues ya están cobrando por todas partes. Deberían ser las partes comerciales nomás. Parece que por todos lados están cobrando. Eso ya es otro tema. Ese es otro rollo. Y ahí ya... Ahí, bueno, no sé. Ya no hablo. No quiero opinar porque yo no vivo acá y no sé en qué tanto me puedan cobrar. ¿Qué tanto pueda pagar? ¿No? Ahora, el tema es sencillo y simple, ¿no? Si tu municipalidad, si tu alcaldía, tu gobierno local cumple, no importa que tú le pagues. Porque te está cumpliendo. Es una inversión que tú haces. Eso, por ejemplo, tú pregúntaselo a un poblador casi de cualquier ciudad, diría yo, de Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Dinamarca, ellos tienen que pagar casi 40% de su sueldo en impuestos. Pero ellos, por supuesto, algunos están contentos, otros no. Pero muy pocos, la minoría, la gran minoría, se queja de que esa plata está mal invertida. Algunos sí, por supuesto, yo no lo dudo, debe haber, pero muy pocos. La mayor cantidad de gente invierte 40% y de lo que le da la ciudad, de lo que le dé el país, pues recibe como que un 60% de su sueldo. Entonces, es un buen negocio. En ese tema. Bueno, aquí creo que sí estamos saliendo al parque. El parque hundido. Acá, mire, un edificio bien bonito con mayóricas chiquititas, que es mucho de diseño italiano, moderno, me olvidé. Eso que está ahí, no me acuerdo, en ese momento se me fue la palabra. Y es una bonita. En México hay muchísimos de estos que han dejado estos parquesitos. Es que paja, man, que paja, ¿no? Entonces, pueden haber árboles grandes, bien puestos, árboles sanos que van a durar mucho tiempo. Quien diseñó la Ciudad de México, quien ha constante, esto no es una sola persona, quien constantemente han diseñado la Ciudad de México y, sobre todo, a quienes han encargado la Ciudad de México son genios realmente. Porque han hecho una ciudad muy acogedora, muy dinámica, muy bonito. ¿Ves? No sé cómo se llaman ese mayóricas chiquitas. ¿Ya? Mira, acá dicen chicos que vienen a comer acá los restaurantes. Acá nosotros, los peruanos, vamos a acostumbrar al lugar este tipo de restaurancitos. Es una costumbre, eso es una costumbre que nada tiene que ver con otra cosa que no sea costumbres. Acá mi uniforme es cole. Mira, ¿ves? Estas esquinitas bien utilizadas, que no hay la ambición de los, de los, este, ¿cómo se llama esto? No es el parque hundido, ¿este? De los... Parece que hay parques por todas partes. Verde, ya, es el parque, el parque. No, no hay parque, son áreas verdes nada más, pero no tiene el parque, es otra cosa. ¿No? Las esquinas han hecho así. En vez de vender terreno más grande, las, este, ¿cómo se llama eso? Las inmobiliarias y todo ese negocio, la plata que les encanta, han dejado espacio, han delefinado bien. Esas decisiones no lo toma la empresa privada. Eso sí se lo digo al tiro, señores. Eso no es la empresa privada. Un curso por la municipalidad y seguro que en muchos casos, no sé si todos, pero en muchos casos, y en buenos casos, no ha habido corrupción. No han escogido al mejor. Es muy positivo. Es muy productivo. Yo, cuando conocí Santiago, me he impresionado por eso, porque en Santiago están bien, pero acá es mucho más, ¿no? En México, sin lugar a dudas, es muchísimo, muchísimo más, ¿no? Ahí trae la chica. Es como si fuera un parque. Mira, la chica está ahí con su perrito. No, es como si fuera un parque. Acá arriba va ahí un asunto de un sol. ¡Ja! Una pista que debe ser una especie de vía rápida, ¿no? Que, pues, ayuda al agilizar el tráfico. No se ve bonito, se ve horrible, por supuesto. Eso lo sabemos todos, pero agiliza el tráfico. Es una avenida importante. Todo se llama como freeways. Y vamos a pasar por la casa. José Clemente Orozco. Benito Juárez es la... ¿Cómo se llama eso? La alcaldía, dice ahí, ¿no? Mira qué bonito el parque. Tiene un estilo diferente, ¿no? No están tan preocupados por el jardincito, por el gras, ¿no? Sino más bien por el arbusto. Me parece que es... No, hay también un poquito de gras. El suelo está fregando, ¿no? Pero es más, este... Los arbustitos, ¿no? Mira qué bonita flor. Chévere su piletita. Hay una cuestión de poner las piletas, pintar la color azul, que está bueno. Está bonito. Es un parque bien grande, un lugar tranquilo. Igualdad de género. Alcaldía Benito Juárez dice, igualdad de género. Se define como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños. Mira usted, ahí están los mensajes. Está bien, esas cosas son positivas. No sé si están activas. Que hacer propaganda. Pero bueno, digamos que está bien. Ya son parques modernos, ¿no? Usted se da cuenta un poquito que son parques modernos. Mira, aquí hay empleados, personas que vienen y ya traen su lonchera. Y van y comen acá también. ¿No? Yo quizás haría una cosa así porque me parece que es más saludable también comer todo lo que hacen acá. Es un poquito complicado por los aceites que utilizan, que nunca van a ser los mismos que los aceites que tú cambias en tu casa. Vamos llegando a un teatro, un coliseo, que se llama el Coliseo Azul, que no sé si debe ser de algún equipo, de algún deporte que yo no cometí. Error. Hubiera preferido no haberlo cometido. No es un tema de deportes, no. Es un tema de sangre. Sí, ahí está Juan Manuel Rodríguez Manolete. Es una plaza de toros, una correa de toros. Pero no que en México lo habían suprimido. Qué loco. Yo tenía entendido que en México ya no lo habían hecho. Y mira, ahí está, ¿ves? No le dije que es como sangre, ¿no? El mismo loco de ellos lo dice. El México ensangrentado. Qué loco. Yo juraba que eso no existía acá en México. Sabían que era un poquito más inteligente que nosotros los peruanos porque tanto en México como en Perú han sido las dos grandes plazas. Y no, y hay inclusive gente comprando. Que no les voy a preguntar nada porque si no yo... Uy, me pegan. Me matan. Me meten un sable en la cabeza. Hay bastante afición en México. Qué loco. Qué pena. Qué lamentable. Bueno, somos tercer mundo todavía. Y yo hablo el tiempo de salto para que me escuchen. Pero no, no puedo. Pues mira, ahí es una huevada. No es cosa chica. Ahí está. Ojalá que ninguno de esos sea peruano porque los peruanos hay unos muy buenos también. ¿Quién sabe? Esa es un barrio, bueno, digamos, nuevo, ¿no? Pero esa plaza debe ser antigua. 1971. No, el homenaje. Esa plaza debe ser antigua. No lo sé. Eso sí puedo preguntar. Manolo y por toda una clase de toros. No lo puedo creer. A ver, vamos a preguntarle a estas personas. ¿Sabrán? Pero no sabrán eso. Una consultita. ¿Qué antigüedad tiene esta plaza de toros? ¿Saben? Pero es de la época del Virreinato o no? O sea, nueva. Última. La han hecho ahora reciente. Ya. Gracias. Ahí está. ¿Por qué lo ponen en inglés? La gente que habla inglés no ve estas salvajadas. The greatest match. La gente que habla inglés no está juegadas. Esto es algo de nuestra vergüenza hispana. Que debería haberse quedado en el tiempo, ¿no? Debería haberse quedado en el tiempo en esa época. Y hasta olvidarse. Así como los italianos también tienen su coliseo romano y todo esto. Una cosa así. Pero mira qué loco, ¿ah? Bueno, así es, pues. Una vez más corroboramos que si hubiera ido a los lugares turísticos, seguiría yo pensando como yo creía, ¿no? Como yo creía que en México ya habían abolido, este, digamos, esta actividad tan sangrienta. En contra de los animales, ¿no? Que pone al ser humano con un ego horroroso, ¿no? Porque imagínate que... Un pato, un futbolista que se... ¡Bravo! ¿No? Su destreza, su habilidad, un montón de cosas. Pero este pata, matar un animal, no seas pendejo, pues. No seas pendejo. Esa es otra huevada. Bueno, muy bien. Sigamos caminando con dirección a un parque más bonito que esto. El parque de México. Y ahora estamos a unas 5 o 6 cuadras. Mira qué bonito. Otra calle, una avenida común y corriente. No es importante, es grande, desconocida. Le sé el nombre, Holbein, algo así. Holbein, ¿sí? Y mire qué bonito. El centro tiene sus buenos árboles, su buen espacio dedicado, área dedicada para la zona verde, ¿no? Que no solamente es necesaria, sino es bonita también, ¿no? Y sus restaurancitos, por supuesto, en todas partes, como corresponde, una ciudad donde a la gente le encanta comer y come muy rico. Se hace, usted no se haga. Recoja el excremento. Arreglado aquí, ¿no? Con ese verdecito, con su rejita. También, ¿ya? Y acá, mira, está bien chévere con sus florcitas. No hay mucho geranio, no he visto mucho geranio en Camosames en México. Quizás es por temporadas. Mira, acá hay una zona bien bonita también y le siguen los cobros. Los cobros ya están por todas partes, ¿ah? Ya, casas más nuevas. Allá al frente está esa amarilla, que está bien chévere también. Es más antiguo. Son muy interesados ellos en que hay muchos árboles para que tengan bonita sombra. Ahí está, eso es lo que no sé. ¿Cómo se llama? Me he olvidado yo. Y no he podido acordarme. Muy bien, mira, acá está. Más cobros. Los cobros lo veo por todos. Ya no está tan chévere. Yo al comienzo del video, lo veo por todas partes. La pregunta es con esa calle. Se llama Boston. Mira usted. Boston. Esa es como la gente que vive en Boston tiene ese acento muy particular y los demás gringos los bromean con esa. Mira qué bonita esa avenida. Y ahí está la alegre juventud mexicana disfrutando de la sombra y de las calles bonitas de su ciudad. Y siguen habiendo los aviones de avión Delta. Mira un avión de un Delta. El avión de la aerolínea Delta. Le mandamos un saludo a don José Pita y que su mamá se recupere porque ayer me enteré que estaba un poquito mal. Muy bien. Entonces, mire que está acá este edificio. ¿No? En la zona urbana. Vamos a ver. Ahí hay unos jóvenes que están tomando unas cosas. Están mirando a la cámara. Vamos a decirle hola. ¿Cómo están? Tomando té verde. Té Arizona. Qué sano la muchacha mexicana. Tomando té Arizona. Todos con sus botellas de latas de té Arizona. Muy bien. Entonces, yo sospecho que este sí es el parque hundido. Alrededor no tantos. Pero también los tiene. Entonces, ya hemos llegado al parque hundido. ¿Por qué es hundido? Ahí está. Usted ya lo está viendo. ¿Por qué se ha hundido? ¿No? Yo vi parque hundido. Me llamó la atención y dije, maña, qué loco. Cuando lo vi en el mapa ayer, cuando estaba más o menos mirando los lugares que iba a ser hoy día. Y dije, maña, ¿cuál será parque hundido? Bueno, será pues parque hundido porque antes habrá sido una especie de laguna, ¿no? Como México. Y ahora es el parque hundido. Se ve muy bonito. Grande, gigante. Mira qué bonita esta piedra. ¿No? Mira las buenas palmeras. Hay una campanita que suena ahí al fondo. Hay estas piedras que son, si no me equivoco, el Meca, si no me equivoco. No estoy tan seguro. No conozco tanto de la historia de este país. Lamentablemente. No conozco mucho de la historia de mi país. Bueno, me entera. Algo conozco. Para ser fotógrafo y viajero, eso conozco. No como historiador, ni como ningún experto. Está hundido. Qué loco. Vamos a ir a esta parte. Hay un... Ha sonado una especie de campana. Es un parque grande que hay momentos en que tú ves todo el parque alrededor. Acá está, mira. Rutas arqueológicas. Ah, mire usted. Qué bonito. Vamos a ver. Hay ruta Maya. Hay ruta Olmeca. Hay ruta Oaxaca. Ruta Totonaca. Oazteca. Y la ruta del altiplano. Man, ya que usted. Qué chévere. Qué bonito. Qué buena idea del parque. Qué bacán. No, entonces usted va a ver, claro. Todo eso que hemos estado viendo es el Olmeca. Yo casi seguro que es el Olmeca. Hay diferente, ¿no? Arqueología. Que ya no solamente te está dando un oxígeno que es vital, ¿no? No solamente te está dando también un tiempo para relajarte, ¿no? Para refrescarte si estás tú de camino. Y, digamos, si vives por acá cerca para poder traer a tu mascota. Para que tú después limpiamente recojas sus excretas. Sino que adicionalmente, aparte de todo esto, como si todo esto no fuera poco, vamos a decirlo así, también te enseña la historia de su país. Bravo. Bravísimo por quien tomó la decisión de hacer esto. Había con rutas, ¿no? Qué interesante. Qué bonito. Qué bacán. Yo quiero así en mi país. Yo quiero así en mi país. Mire qué bonito. ¿Ves todo? No hay una señalética. Pero bueno, bueno, bueno. Esperemos que en algún momento la... O sea, una señalética para que diga, pues, esto es la cabeza clava de Chavín encontrada en tal sitio, en tal año y ¡pum! ¿No? No hay eso. Pero bueno, digamos que está mejor que si no hubiera nada. Vamos a decirlo de esa manera. Está bien chévere. Es un parque bien grande, ¿ah? Y está lleno de desniveles porque es un parque hundido. Quizás con algún terremoto se hundió y después construyeron acá un parque porque ya dijeron que el terreno es muy suave. Entonces, mejor ocupación. No sospecho, pero que habrá abajo también. ¿No? Pero está muy bueno, ¿ah? Muy grande, muy verde. Por momentos ya le he sentido también olor a Canadá, lo cual es mucho mejor aún. Está muy chévere. Los aviones pasan y pasan por arriba. ¿No? Qué bonito, qué bonita intención. Para que quiera más a su país. Hay unas ardillitas también y hay una serie de cosas y muy bonitas. Varias ardillitas. Aquí hay otra ardillita. Entonces, yo creo que cuando todos hemos llegado al final, vamos a terminar... Ah, bueno, quería terminar en esa cara agrandaza que yo la conozco, la he visto en otras partes, pero parece que están reparaciones, eso. Entonces, no vamos a pasar por nosotros. Entonces, somos muy refrescosos. Tenemos un lugar donde no nos permiten. Muy bien. Entonces, aquí desde el límite, para que usted vea que yo respeto los límites de la vida. Sobre todo en cosas arqueológicas. Este es un parque semi-arqueológico, entonces hay que respetarlo con mayor motivo. Muy bien. Entonces, ahí me ilumina la cara. Yo no me estoy viendo porque no tengo para poderme ver. Como ya se tiene que haber dado cuenta. Bueno, entonces, llegué a un momento al final de este video que está bastante largo, pero está muy bonito. Y es así cuando yo camino por las calles de la ciudad. Siempre pasan diferentes cosas y es a veces mucho más emocionante y te da muchísimo más... ...de la ciudad y del lugar que estás visitando que si solo vas a recorrer los lugares turísticos con una guía, por más que sea extremadamente profesional y que ellos te cuentan cosas, datos también de la ciudad adicional, no de lo que estás viendo. Pero yo personalmente prefiero hacer las dos cosas. Irme con la guía y conocer los lugares turísticos y venir por mi propia cuenta y perderme e irme a mi aire y comenzar a conocer lugares. Ahora ya es más fácil porque ahora contamos con esto que más o menos se va indicando. Te va dando una orientación, ¿no? Te va orientando más o menos y te contesta las preguntas que tú quieres hacerte también y te orienta y pierdes menos tiempo también. Antes cuando no había esas cosas, cuando no había unas pérdidas. Es divertido porque veía cosas que jamás hubiera visto de ningún otro lado. Imagínate, yo he hecho estas cosas en Irak, he hecho estas cosas en Turquía, en Georgia, en lugares... He ido a lugares después que jamás en mi vida me hubiera imaginado ir y he visto cosas que no las he entendido a 100% porque hablan otro idioma y son cosas así distintas. Pero hay cosas que tú no necesitas saber el idioma. Yo creo que este, ese tipo de turismo, ese tipo de viaje, ese tipo de caminatas, de contacto con un lugar, lo ocupo, lo uso en respuesta a ir a lugares donde no hablaban mi idioma y no podía preguntar nada. Entonces decía, ah, caminaba, nomás yo miraba y seguía. Y yo creo que ese es el resultado. Ojalá que sea una práctica, ojalá que usted lo haga, lo practique. Y cuando lo haga, se acuerde de mí y le vaya muy bien, le vaya muy bien en su vida porque va a aprender un montón de cosas que el resto de gente no sabe y el resto de gente no se da cuenta. Y eso es lo más interesante de ese tipo de viajes. Y por eso hago ese tipo de video para que más gente lo haga. Como les digo siempre en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.